en otros vídeos del canal te he enseñado cómo fotografiar lluvias de estrellas obteniendo resultados como estos pero este año me propuesto rizar el rizo y fotografiar las perseidas una de las lluvias de estrellas más famosas del año en la noche de su máxima actividad y utilizando una montura star tracker mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la naturaleza y la fotografía natural en el sentido más amplio que puedas imaginar quieres ver el resultado que he conseguido ponte cómodo porque vamos a ello creo que no me equivoco si digo que las perseguidas es la lluvia de estrellas más popular del año no por su tasa de meteoros ni por su actividad sino porque ocurren en pleno mes de agosto coincidiendo con el periodo vacacional de gran parte de la población de hecho el momento de máxima actividad entre el 12 y el 13 de agosto coincidió con el inicio de mis vacaciones en plena sierra de gredos reserva starlight y uno de los cielos más oscuros de la península ibérica era por tanto la ocasión perfecta para montar el tracker la benro polaris encuadrar una zona del cielo cercano al radiante de las perseidas y dejar el equipo trabajando durante varias horas para tratar de cazar el máximo número de meteoros posible quieres ver lo que capture y cómo obtener el resultado de la fotografía que conseguí vamos a pasar al ordenador y te lo enseño bien pues esta es la composición que finalmente realicé como puedes ver por aquí tenemos la constelación de casiopea por aquí tenemos el doble cúmulo de perseo el doble cúmulo de perseo que se encuentra muy muy cerca del radiante de las perseidas que más o menos se encuentra por esta zona de aquí y quise realizar esta composición con la constelación de casiopea apuntando directamente a la gran galaxia de andrómeda m31 que la tenemos por aquí y a la galaxia m33 la galaxia del triángulo que la tenemos por aquí como puedes ver en los datos de la captura a un iso 3200 a 26 milímetros de distancia focal sobre un sensor a psc a f 2.8 y 30 segundos de exposición podemos ver por aquí que ya aparece una perseida pero bueno la idea de esta sesión era no solamente capturar una perseida sino llegar a componer una fotografía con un montón de perseidas apuntando directamente hacia el radiante de las perseidas que se encuentra por esta zona de aquí así que finalmente lo que hice fue capturar un montón de fotografías en realidad llegué a capturar más de 500 fotografías pero un buen número de ellas se me estropearon por las nubes y es que durante la sesión como puedes ver tuvimos muchas nubes sobre todo durante la primera parte de la sesión todas estas capturas las he tenido que eliminar de la secuencia principal pero lo bueno es que después de eliminar todas estas capturas todavía me han quedado unas 370 fotografías útiles el equivalente a más de tres horas de captura de las perseidas así que como procesamos una fotografía de este tipo a 26 milímetros de distancia focal y traqueada pues como siempre para ello vamos a contar con nebulb y aquí tenemos una vez más nebulb abierto te recuerdo que nebulb es el software de desarrollo español que te permite conseguir fotografías espectaculares de lluvias de estrellas fotografías circunpolares y en general un montón de cosas súper potentes sobre tus fotografías nocturnas y astrofotografías en el canal tienes otros vídeos en los que te enseño cómo conseguir este tipo de fotografías de lluvias de estrellas directamente disparadas desde trípode cómo conseguir visualizar la vía láctea en fotografías disparadas desde ciudad o cómo realizar espectaculares fotografías circunpolares con efecto suavizado en las estrellas y esto entre muchas otras utilidades en el primer comentario y en la descripción de este vídeo puedes encontrar un enlace desde el que puedes descargar tu versión de prueba de nebulb y dicho esto cuál es el primer paso que debemos dar para conseguir esa fotografía con todas esas perseguidas que queremos en esta composición traqueada que he realizado bueno pues como siempre lo primero de todo es crear un nuevo proyecto así que nos venimos a archivo nuevo proyecto una vez que hemos creado el nuevo proyecto tenemos que cargar las imágenes que vamos a apilar nos venimos aquí a importar imágenes y vamos a seleccionar todas aquellas imágenes que vayamos a apilar en este caso son todas estas de aquí como siempre a la hora de cargar las imágenes el programa nos va a coger la imagen central es decir la composición central que tengamos en este caso al ser una imagen traqueada la composición es exactamente la misma para todas las fotografías pero si por ejemplo hubieses disparado directamente desde trípode sin traquear tendrías que deslizar esta barrita de aquí hasta encontrar aquella composición de estrellas en el cielo que más te interese tener en tu fotografía final bien como puedes ver los datos de la captura tenemos 377 fotografías lo que nos da un total de 3 horas y 25 minutos para apilar y en este caso particular como toda la imagen es cielo no tenemos que crear ningún tipo de máscara para el cielo como sí que tendríamos que hacer si hemos fotografiado por ejemplo un paisaje en el que queremos apilar el cielo en este caso todo lo que tenemos en la imagen es cielo por lo tanto no vamos a necesitar aplicar ningún tipo de máscara es mucho más sencillo en la parte derecha en la configuración del apilado vamos a revisar los parámetros desde aquí desde este desplegable tenemos la posibilidad de seleccionar pre configuraciones para el tipo de fotografía que vayamos a realizar en este caso es una lluvia de estrellas con lo cual lo aplicamos pero fíjate que esto está configurado para que sea una lluvia de estrellas disparada directamente desde trípode pero en este caso hemos montado la cámara en un tracker pues fíjate que nebul incorpora una opción para lluvias de estrellas disparadas desde tracker así que la vamos a activar y hecho esto ya lo tendríamos todo configurado para apilar nuestra secuencia de fotografías así que lo único que tendríamos que hacer sería venirnos a este botón de aquí donde pone ejecutar el apilado de imágenes si pinchamos como puedes ver nos dice el programa que primero debemos guardar el proyecto así que nos venimos a archivo guardar proyecto como y yo voy a guardarlo por aquí por el escritorio y voy a poner perseidas ahora sí ya podemos pinchar aquí nos indica el programa que toda la imagen se va a considerar cielo porque no hemos definido ninguna máscara ya te he comentado que en este caso es todo cielo con lo cual esto es correcto pulsamos en sí y nos va a pedir que establezcamos una carpeta de archivos temporales que yo voy a crear también aquí en el escritorio nueva carpeta temp y a partir de este momento el programa va a empezar a apilar fíjate que aquí abajo por iniciando el preprocesado de las imágenes una de las grandes cosas que realiza nebul es que apila directamente los raw de nuestras imágenes sin necesidad de exportarlos a ningún otro formato esto tiene una ventaja y una desventaja la ventaja es que vamos a aprovechar al máximo toda la información de nuestras fotografías la desventaja es que el proceso va a tardar mucho más así que te recomiendo que este tipo de procesos los dejes aplicados durante la noche y al día siguiente tendrás una bonita fotografía a procesar y si al día siguiente te vas a encontrar con una bonita fotografía como ésta menudo caos de trazas que tenemos aquí bueno vamos a analizar un poquito lo que tenemos aquí porque en principio todas estas líneas verdes que tenemos por aquí es lo que nebul ha identificado como meteoros como posibles perseidas que han sido capturadas en esas 377 fotografías que hemos apilado pero posiblemente no todas sean perseidas y posiblemente no todas provengan del radiante de las perseidas cómo podemos saber esto bueno pues nos venimos por aquí abajo donde pone objetos voladores y aquí vamos a analizar un poquito lo que tenemos como puedes ver aquí los objetos mostrados que tenemos son los meteoros pero también podemos mostrar los objetos extraños que en este caso es esto aquí algo que parece pues como un avión o algo que pasó por ahí dejando unos destellos regulares también podemos mostrar los satélites y fíjate menuda aberración de satélites que han sido capturados que han sido detectados por nebul en nuestra secuencia de fotografías y también podríamos mostrar los objetos fantasma que bueno son objetos que posiblemente sean meteoros que han sido detectados por nebul y que no ha sido capaz de clasificar de una forma determinada qué tipo de objeto es sobre todo los que más nos van a interesar son los objetos extraños y los meteoros en este caso la clasificación que ha hecho nebul es bastante correcta porque estoy aquí evidentemente no es una perseida con lo cual lo ha metido dentro de objetos extraños y nos vamos a quedar solamente con los meteoros que tenemos por aquí y bien ahora mismo tenemos aquí un montón de trazas sin orden ni concierto cómo podemos tener esa fotografía tan estética con el radiante de las perseidas pues lo primero aquí donde pone alineación vamos a pulsar aquí alinear los objetos en la posición del cielo en la que aprecieron y como puedes ver en este caso la fotografía no ha cambiado demasiado porque en una fotografía disparada desde trípode automáticamente los meteoros se alinearían directamente con el radiante y sería clarísimo pero en este caso no ha sido tan claro porque porque se trata de una fotografía traqueada con lo cual el encuadre no ha variado durante toda la sesión y realmente los meteoros han sido capturados en estas direcciones así que cómo podemos tener esa fotografía estética que estamos buscando bueno pues tenemos que identificar el radiante de dónde viene y para esto lo que tenemos que hacer es sacar las líneas de convergencia que las activamos desde aquí y fíjate como ahora sí tenemos un radiante claro que está en esta zona de aquí justo donde tenemos el radiante de las perseidas al lado del doble cúmulo de perseo así que para conseguir esa fotografía tan estética que estamos buscando lo que necesitamos es quedarnos solamente con los meteoros que apunten hacia el radiante y cómo vamos a hacer esto pues muy sencillo lo primero que voy a hacer va a ser activar estos recuadritos voy a cogerme la manita está de aquí y voy a seleccionar unos cuantos meteoros que pasen por ese radiante por ejemplo este y alguno más este de aquí todos estos meteoros pasan por este radiante bien pues ahora le voy a decir que automáticamente me seleccione los meteoros que coincidan con esa convergencia pulso aquí y le digo que sí y ahí tenemos ya los meteoros que estábamos buscando voy a poner las líneas quito las líneas de convergencia y ahí tenemos ya esos meteoros directamente apuntando hacia el radiante lo único que nos quedaría ahora por hacer sería activar o desactivar aquellos meteoros que queden un poquito discordantes con nuestra fotografía por ejemplo yo este meteoro de aquí tan largo lo eliminaría directamente lo llevaría a objetos extraños y lo eliminaría porque quedaba justo en medio del radiante y probablemente me quedaría solamente con estos meteoros para procesar mi fotografía final y bien como terminamos de procesar una fotografía como esta traqueada con nuestras perseidas por lo primero vamos a ver el aspecto que tienen estas perseidas para esto nos vamos a venir donde pone en modo de representación y vamos a activar la camarita y de esta manera ya podemos ver las perseidas en la imagen fíjate como tenemos por aquí esas perseidas que aparecen ya en nuestra fotografía traqueada pero son muy tenues vamos a darles un poquito más de caña por aquí tenemos los deslizadores que nos van a permitir trabajar nuestras perseidas para que se vean mucho más fíjate cómo empiezan a aparecer cómo se hacen visibles con esos colores verdosos tan bonitos fíjate está aquí qué bonita que produjo dos destellos subiendo la exposición la ecualización podemos subir el grosor y un efecto que a mí me encanta que es el de resplandor que directamente las hace brillar y ahí tendríamos nuestra imagen traqueada de la noche de las perseidas con esta composición con la galaxia andrómeda la galaxia del triángulo el doble cúmulo de perseo la vía láctea por aquí la constelación de casiopea y todas estas perseidas apuntando hacia el radiante de las perseidas lo único que nos quedaría sería procesar el resto de la fotografía y para esto nebul tiene por aquí una serie de herramientas que nos van a permitir pues trabajar nuestra imagen y conseguir una imagen pues todavía más estética te recomiendo que hagas tus propias pruebas por aquí y vayas trabajando tu fotografía totalmente a tu gusto y vayas trabajando tu